En un vídeo anterior os hablaba de la importancia de la lectura en voz alta Hoy también os puedo decir que es muy importante no aburrir ¿Y cómo podemos conseguirlo? Teniendo algo que hacer Aparte de la lectura en voz alta, vocalizando, etc. Alguna otra cosa concreta En este caso yo voy a tratar de no perder el contacto con la puerta No quiere decir que no lo vaya a perder en un momento determinado porque esa es la libertad Que tenemos a la hora de crear Pero sin embargo es como una disciplina Que hace que mi concentración funcione mejor Vamos a ver qué pasa Esta locura coeda La negra por ser blanca Que hizo la corneja Graja empaunada como pavón vestida Y no le doy toda la pluma Y no le doy toda la pluma Echola en el carrizo Más negra por ser blanca Más negra parecía la graja que el erizo Así Quien quiere decir que el erizo Y no le doy toda la pluma Y no le doy todo Y no le doy todo Que tiene la gloria Con algo de lo ajeno Ahora resplandecer Lo suyo y lo ajeno Todo se va a perder Quien se tiene por lo que no es, loco es, va a perder.